El primer desembarco armado en contra de la dictadura en el año 60, violenta de atacar objetivos tácticos, bases de radares, plantas eléctricas, tanques de petróleo. Como se decía siempre en los anuncios oficialistas que Cuba es libre, que los cubanos somos libres y que tenemos derechos y todas esas cosas, yo me los creí. Tuve por cinco ocasiones atentado contra mi vida. Me envenenaban los animales, me envenenaron el pozo de agua. Me llevó la mano completa del primer machetazo. Yo me mantengo dentro de Cuba, a pesar de que sé que en cualquier momento pueden asesinarme, como han hecho con otros expositores. Yo estoy preparado para eso. Nos tocó a nosotros, estuvimos en esa batalla, tuvimos 135 días, y bueno, se lograron sacar 116 presos. En mi país está teniendo lugar un cambio fraude. Los actuales dirigentes están intentando, como reformistas, y están intentando que en Cuba están ocurriendo cambios sin que en realidad haya cambios democráticos en Cuba.